En esta sesión se va a tratar el tema del manejo de tablas y se va a ver los temas de la adición y el borrado de campos en las tablas de atributos de las capas. Bueno, entonces para esto voy a iniciar el programa ARMAP 10.2 para poder realizar la respectiva explicación. Tengo un proyecto en blanco como pueden observar. Entonces para realizar la explicación de la adición y el agregado de campos en la tabla de atributos, voy a abrir un shape en este caso. Voy a abrir un shape de curvas de la hoja 3ci, es información descargada del servidor gratuito Minedu. Vamos a arrastrarlo hacia nuestra ventana de visualización. Y bueno, ya lo tenemos como capa aquí en mi tabla de contenidos, en el marco de datos layers. Para poder visualizar una tabla de atributos, vamos a dar clic derecho sobre la capa, sobre el nombre de la capa y un clic en abrir tabla de atributos. Tenemos aquí ya la ventana donde se me muestra mi tabla de atributos. Está compuesta por una serie de filas que me indican los registros, los que representan cada elemento espacial perteneciente a la capa, en este caso la capa 13i-curvas. Y bueno, una serie de campos, en este caso como feed, shape, que me indica el tipo de geometría, que en este caso son polilíneas, porque estamos tratando de curvas de nivel. A la derecha tengo el campo Z, que me indica la altitud, los metros sobre el nivel del mar por cada curva, ¿no? Y en este caso por cada elemento espacial, que serían las curvas en este caso. Y bueno, al lado derecho tengo el campo código, ¿no? Que es información adicional que nos proporciona la entidad que ha generado esta información. Bueno, tengo aquí ya la tabla de atributos abierta. Como primer punto en esta sesión vamos a ver el tema de la edición de campos. Voy a entonces a, bueno, coger mis opciones de tabla presionando con un clic aquí en la flecha para que se me explique este menú que tengo aquí. Tengo la opción de add field o agregar campo. Voy a darle un clic para agregar mi campo. Se me abre una ventana donde yo puedo colocar en primer lugar el nombre del campo que yo voy a generar. Supongamos que, bueno, quiero agregar un campo llamado clase. Voy a escribir clase en la barra donde me indica name o nombre. Se puede escribir con mayúsculas o con minúsculas como se desee que se muestre. En la parte de abajo tengo lo que es tipo, ¿no? En tipo me va a indicar el formato de la información que se va a ingresar en el campo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del campo Z es información numérica. Entonces, ArmGIS me proporciona seis tipos de campos para las entidades, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si vamos a ingresar información numérica, como en el caso Z se tendrá que escoger entre una de estas opciones. Al igual que si solamente vamos a escribir letras, tendría que yo escoger un tipo textual. Si voy a escribir en el campo lo que es fechas, por ejemplo, podría también escoger uno de estos tipos. Bueno, aquí tenemos una mejor explicación de lo que son los tipos de datos que van a tener nuestros campos. En short integer, o lo que son los enteros cortos, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, se va a escoger este tipo de campo cuando vamos a ingresar información en nuestro nuevo campo que sean números enteros, ¿no? La información que vamos a ingresar en nuestro nuevo campo sea un número que se encuentre entre los menos 2 y 2 billones aproximadamente. Es decir, entre menos 2 billones aproximadamente y 2 billones aproximadamente, ¿no? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Es enteros largos, ¿no? Números enteros más grandes, ¿no? A diferencia de short integer, que quiere decir números enteros cortos o más reducidos. En flood es un tipo de campo, o bueno, como se pueda decir también el tipo de información que va a tener nuestro campo de números decimales, que tengan hasta 7 dígitos. En double es el tipo de información que va a contener un nuevo campo que tenga números decimales, pero hasta 15 dígitos. En texto, bueno, su mismo nombre lo dice, vamos a escoger este tipo de campo cuando la información que vamos a ingresar en nuestro nuevo campo sea alfanumérica o contenga letras con números o simplemente solamente letras. Por último, el tipo de campo date es de fecha. Quiere decir que cada vez que queremos ingresar datos de fechas en nuestro campo, en el nuevo campo, vamos a escoger date al momento de crearlo. Nos quedamos en el recuadro de add field. Ya le di el nombre. En este caso es clase, ¿no? Sabemos que las curvas maestras pueden haber de dos tipos. Las curvas, perdón, las curvas de nivel pueden haber de dos tipos. Curvas maestras y curvas secundarias, ¿no? O lo que son las curvas principales también, o las secundarias. Ahora, en tipo, tendríamos que coger, dando un clic aquí, la opción de texto. Pues, vamos a escribir maestras o secundarias en este campo nuevo llamado clase. Ahora, en la parte de abajo, en Field Properties, me dice aquí longitud. Esto me indica que yo tengo que ingresar aquí un dígito que cuanto más grande sea un número, cuanto más grande sea, más grande será el texto a yo ingresar. Si mi texto va a ser pequeño, yo ingreso un número menor. Si mi texto va a ser extenso, yo ingresaría un número mayor. Entonces, por defecto siempre está en 50, en este caso, en el tipo texto para el campo. Pero, dependiendo de la cantidad de letras que tenga un texto, el texto que yo vaya a ingresar es que yo voy a ingresar este valor numérico. Pero, en este caso, maestras tiene pocas letras, al igual que secundarias. Entonces, yo puedo ponerle un número 20, por ejemplo, porque voy a ingresar textos no muy grandes en este campo. Y luego darle clic en OK. Ahora vemos que en mi tabla de atributos se agregó un nuevo campo, llamado clase, ¿no? Con una longitud de 20, para cada registro. Posteriormente, el proceso de ingresar la información por cada registro, o por cada curva de nivel, o como se quiere decir, por cada elemento espacial que corresponde a esta capa, se verá más adelante. Ahora, al momento de, bueno, crear un campo, adicionar la información, nosotros también podemos realizar la acción contraria, que es eliminar un campo. Para esto, vamos a dar un clic derecho sobre el nombre del campo, y escoger la opción de Delete Field, o eliminar campo. Esta acción se realiza comúnmente cuando tenemos un campo que nos resulta innecesario, y bueno, nos ocupa mayor espacio en nuestra tabla de atributos. En este caso, el campo Código me resulta a mí innecesario, pues no me proporciona información que yo conozca, y bueno, con la que yo pueda trabajar, ¿no? La información más importante que puede tener una tabla de atributos, en el caso de un shape de curva de nivel, sería el campo Z, ¿no? Que me indica la altitud por cada curva. Entonces, Código, yo le voy a dar un clic derecho sobre su nombre, y voy a dar en la opción de Delete Field. Bueno, me salió un aviso, en donde yo le voy a dar la opción de Sí. Y como pueden ver, se elimina. Sabemos que cada campo se puede desplegar, y se puede ampliar, dando un clic entre campo y campo, y arrastrándolo, soltando el clic en la medida donde se desee dejar la extensión del campo. Así, de esta manera. Bueno, esto ha sido todo por este video. No olviden suscribirse, y activar la campanita, para que YouTube les avise, para mis próximos videos. Y si tienen alguna pregunta, o sugerencia, pueden dejarla en los comentarios. Además, en la caja de descripción, les estaré dejando, las listas de reproducción, del canal, y mis redes sociales. Nos vemos, en el próximo video. Chau.